Un cordial saludo a todos los televidentes de Aprecus, canal 5. El día de hoy les doy la bienvenida a nuestro programa Como Activa, que el día de hoy está acompañando a la comunidad a la graduación del curso en gestión de riesgos para el conocimiento y reducción ante riesgos y desastres naturales. Entonces los invito a que nos acompañen a ver cómo se vivió esta jornada y a escuchar las declaraciones de toda la comunidad. Nos acompaña Gerardo Reyes Pinilla, él es el director de la Oficina de Seguridad, Convivencia y Gestión de Riesgos de la Administración Municipal. Gerardo, bienvenido a nuestro programa Como Activa. Gracias, buenos días, muy amable por la oportunidad que me da de dirigirme referente a este tema de seguridad y riesgo. Bueno, Gerardo, hace cinco semanas aproximadamente se está dictando el curso en gestión de riesgos para el conocimiento y reducción ante desastres naturales que va dirigido a los diferentes habitantes de Zipaquirá. Por favor, háblenos sobre el objetivo principal de estas jornadas de capacitación. Lo que la Administración Municipal busca es poder generar una vinculación a nivel social en los temas que son de riesgo y seguridad ciudadana. Nosotros nos hemos dado cuenta de que el objetivo fundamental debe ser trasladar a cada una de las comunidades que integran el municipio de Zipaquirá y las cabeceras municipales aquí del Sabana Centro, la inquietud sobre la responsabilidad que tenemos todos como ciudadanos en referencia a participar ante la posible, ante la acción o ante la realización de hechos que afecten la seguridad de las comunidades. En este caso, nos vamos a temas ambientales y seguridad del riesgo. Bueno, hablemos un poco sobre esos riesgos de los cuales usted se refiere y que tal vez nosotros como habitantes no nos damos cuenta y estamos expuestos en la actualidad. Actualmente, el boom a nivel de todas las administraciones municipales y nacionales y a nivel nacional e internacional radica es en la seguridad que como comunidades debemos tener en referencia al cambio ambiental. Eso nos genera a nosotros una responsabilidad como Administración Pública de poder ubicar cuáles son aquellos sitios en los cuales se presenta mayor riesgo inicialmente para la integridad de las personas y para la integridad de las comunidades. Los riesgos que nosotros obviamente en este momento estamos manejando son las amenazas de índole natural y aquellas que son producidas por intervención o por la propia responsabilidad del hombre. Bueno, hablemos exactamente de esas situaciones que nosotros podemos ver, por ejemplo, en la parte urbana que están afectando a las comunidades en la actualidad. Inicialmente cuando un municipio se desarrolla, entonces hablamos de que tiene una cabecera municipal de base, pero a medida que pasa el tiempo y las comunidades flotantes llegan a esos municipios pues ocupan lugares que obviamente dentro de la organización territorial no estaban destinados para, en este caso, vivienda o para el desarrollo de actividades normales como colegios o la actividad comercial que todos desarrollamos. Es ahí donde se presentan las principales vulnerabilidades a razón de que el uso del suelo que se hace en esos lugares no es el recomendable para el estacionamiento de familias. Nosotros en este momento, ¿qué hacemos? Damos unas alertas tempranas para lograr que la comunidad identifique sus lugares de riesgo y sepa cómo actuar ante la comisión de un hecho de riesgo. Bueno, ustedes como líderes de estos cursos y de estas iniciativas para la comunidad ¿cuál considera que son las importancias o las responsabilidades que tienen ustedes de apoderar a todos los jóvenes y también a las comunidades de estos temas tan importantes en la actualidad? Lo primero que nosotros buscamos y el factor principal es el sentimiento de responsabilidad individual es decir, que todos como comunidad entendamos que de nuestra responsabilidad y de nuestro aporte se están previniendo hechos que pueden significar la pérdida de innumerables recursos humanos, recursos económicos y esa es la herramienta a la cual estamos apelando. Nosotros estamos buscando representantes y líderes de las comunidades de todas las índoles que convergen en los centros urbanos. Buscamos a docentes, buscamos a líderes emprendedores, buscamos jóvenes líderes, buscamos entidades que se responsabilicen sobre el tema con la firme intención de que hagamos una cadena de multiplicadores y ellos sean las personas que nos ayuden a responder en el caso de una comisión de riesgo. Bueno Gerardo, son tres los entes que han venido apoyando y liderando este curso. Háblenos un poco sobre estos tres entes y el granito de harina que cada uno ha aportado a esto. Obviamente el principal aporte que hacen los entes, en este caso la CAR, la Alcaldía Municipal y las Direcciones de Ambiental y de Riesgo es apoyarnos con su conocimiento profesional. Igual este es un tema que nosotros reconocemos, requiere de un recurso económico que en este momento todas las alcaldías, las gobernaciones, como es al ser llamado es un plan nacional, ellos estamos en la obligación de ubicar los recursos para poder generar mejor ambiente laboral y así mismo generar capacitaciones y multiplicadores que nos permitan atender la situación. Bueno Gerardo, ¿quiénes pudieron participar en estas capacitaciones? ¿Había alguna característica en especial de las personas que tuvieran que participar acá? Lo primero que hicimos fue convocar a los colegios, en este caso entonces nos acompañan docentes, nos acompañan rectores, luego tocamos la parte profesional, entonces hay con nosotros ingenieros ambientales, hay administradores de empresas, tenemos a representantes de comisaría de familia, inspecciones de policía, que son aquellos sitios que normalmente la gente converge socialmente para atender su problemática del diario y así mismo entonces a ellos los convertimos en multiplicadores para que nos sirvieran a nosotros acá en el fortalecimiento de esta actividad. Gerardo, ¿tenemos algunas otras capacitaciones programadas para el futuro? Sí, claro, nosotros como te decía anteriormente, la idea de nosotros es hacer esto en unos plazos de tiempo cortos, estamos en un plan inicial bimensual, perdón, trimestral, tener la posibilidad de que cada tres meses una convocatoria de estas se realice con el ánimo de que a final del año podamos planificar y evaluar la aceptación de ese tipo de actividades y así poderlo hacer por el resto de la administración. Director Gerardo, muchísimas gracias por sus declaraciones y por participar en las cámaras de Aprecus Canal 5. Bueno, agradezco mucho a ustedes y muy amable. Nos acompaña la ingeniera Ángela Díaz, ella es de la Dirección de Ambiente y Espacio Público del municipio de Zipaquirá. Ingeniera Ángela, bienvenida a nuestro programa Como Activa. Bueno, un saludo muy especial a todos los televidentes y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos en esta jornada. Bueno, Ángela, tú fuiste una de las personas que estuviste apoyando todo el proceso y el curso como tal. Háblanos un poco sobre cómo fue la participación de los jóvenes y de la comunidad en general. Bueno, esta es una iniciativa de la Dirección de Ambiente y Espacio Público. Esto surge cuando firmamos un contrato con la Defensa Civil y decidimos empezar a capacitar a las comunidades. A pesar de que nosotros pues capacitamos en diferentes espacios y con diferentes intensidades, digamos que no se había hecho un curso para el conocimiento en la gestión del riesgo, que es como dentro del tema ambiental lo que nosotros pues entramos a manejar y es que las comunidades sepan qué los rodea, qué riesgos podrían llegar a presentar y cómo es su interacción con el entorno. Bueno, hicimos pues una convocatoria, inicialmente estaba programada para dos semanas, pero la respuesta del municipio fue muy, muy positiva y a los cuatro días de convocatoria pues ya teníamos, digamos que los cursos, el número de cupos destinados se había pues cubierto. Como el contrato pues se hizo con la Defensa Civil, nosotros inicialmente habíamos pensado en un grupo no mayor a 30 personas y ellos pues ofertaron, se ofrecieron a capacitar y abrir el espacio para 40 personas. Bueno, Ángela, háblanos por favor un poco sobre los contenidos académicos que ustedes les dan o les dieron como tal a los habitantes en este proceso. Bueno, el curso se dividió en cinco jornadas. A lo largo de las jornadas pues se empezó con el tema normativo, el manejo de la 1523, cómo está conformado el Consejo de Gestión del Riesgo del municipio y cuál debe ser la interacción de nosotros con él. Ya empezando pues a profundizar en los temas, se abarcaron en los escenarios de riesgo que tiene contemplado Zipaquirá, que son inundaciones, fenómenos de remoción en masa o deslizamientos, incendios forestales y sismos. Y el día de hoy pues ya digamos que todo ese conocimiento se plasmó y se les puso pues un caso a cada uno de los grupos donde ellos ya se les entregó X emergencia y debieron administrarla bajo la metodología de sistema comando de incidentes. Bueno, Ángela, ¿cuál es la importancia de apoderar a los jóvenes del reconocimiento de su territorio y también de los riesgos que posiblemente se pueden presentar en la actualidad? Creo que el conocimiento es la base más importante para cualquier proceso que uno decida realizar. En este caso, para la gestión del riesgo, para saber cómo atiende una emergencia, cómo debo movilizar los recursos, las personas y con el objetivo de salvar vidas, es importante y creo que lo veíamos en la jornada de hoy, saber dónde estoy, quién me rodea, con quién cuento. Por eso pues es importante que cada personita sepa qué recurso natural lo rodea, las montañas, los ríos, qué tipo de insumo tenemos alrededor para sí mismo tomar decisiones. Bueno, ¿cuál se espera que sea el paso a seguir de los jóvenes que fueron capacitados acá para llevar el conocimiento también a sus comunidades como tal? Eso esperamos, que sean multiplicadores al interior primero de sus familias, de sus hogares, con el círculo de amigos y a las comunidades donde ellos viven. Nosotros aquí iniciamos un proceso de formación en conocimiento y ya con la Secretaría de Gobierno y la Dirección de Gestión de Riesgo empezarán otra etapa en el tema de atención y reducción de emergencias. Igual esperamos que este grupito semillita de más de 37 personas que hoy obtienen como su certificado en este curso se multiplique y podamos ser más hipaquireños más preparados. Bueno, Ángela, finalmente, ¿cuáles fueron los tres entes que lideraron este proceso y cuál es el granito de arena que cada uno de ellos aportó para poder llegar a feliz término del día de hoy? Bueno, fueron pues en sí tres entidades directamente, que fue la Secretaría de Planeación, Dirección de Ambiente y Espacio Público, que fue como la que organizó todo el tema del curso. Seguidamente, pues la Defensa Civil, que es quien lo lleva a cabo y la Oficina de Gestión de Riesgo, quien nos facilitó las instalaciones, insumos y demás. Sin embargo, a través de la Corporación Autónoma Regional Cundinamarca, CAR, nos hicieron donación de material en impresos como libros, los cuales pues también fueron entregados a las personas que hoy nos acompañan. Ángela, para finalizar, por favor, ¿cuál es el mensaje para toda la comunidad hipaquireña para que estemos pendientes de estos temas tan importantes que pueden servir en el futuro y también en la actualidad en el tema de riesgo y también de prevención ambiental? Pues yo terminaría con una pregunta y es, ¿usted sabe cuáles son las amenazas o los riesgos que lo rodea hoy? ¿Dónde está usted, ya sea su trabajo o su vivienda? Si no lo sabe, es importante que se prepare, conozca, estudie y haga un trabajo para atender una emergencia en un momento dado. Desde las instalaciones del Centro de Emergencia Ciudadano, los invito a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos con más información sobre esta jornada. Bueno, ahora nos acompaña Jacqueline Peña, ella es ingeniera ambiental y también participante del curso en prevención de riesgos naturales o desastres naturales. Jacqueline, bienvenida a nuestro programa Como Activa y a las cámaras de Aprecus Canal 5. Muchas gracias por estar ustedes en este espacio tan importante para la comunidad, sobre todo a través del conocimiento, cómo uno puede transmitir la información necesaria de cosas que a veces nosotros pensamos que no restan, no tuvieran importancia, pero a la verdad son cruciales en el comportamiento de la misma comunidad en frente a eventos no deseados como son los desastres. Jacqueline, háblanos sobre tu experiencia en la participación de este curso. Bueno, a mí el curso realmente me pareció muy interesante, sobre todo en la medida de cómo hacer un reconocimiento del territorio. Si nosotros como cipaquereños no sabemos identificar el territorio, si no sabemos a qué estamos expuestos, pues muy difícilmente podemos actuar frente a un evento no esperado, ¿cierto? Entonces aquí la mayoría de los compañeros no sabía cuáles habían sido los eventos, ¿cierto? Los históricos, entonces qué pasa con el tema de los incendios forestales, qué pasa con las inundaciones, los deslizamientos. Entonces uno no lo sabe hasta que uno lo vive. Y el común denominador era ese, ah, sí, ha habido tal cosa, sí. Bueno, entonces estamos enfrentándonos a unos eventos aquí que datan de historia de Zipaquirá. Entonces aprender a conocer el territorio, a saber a qué estamos expuestos, cuál es el efecto, qué tan vulnerables podemos ser, pues nos ayuda en gran medida a mirar cómo podemos actuar frente a un hecho inesperado como el que sea. Bueno, ustedes ya con el conocimiento como tal que les dictaron en este curso, ¿cuál es el paso a seguir ustedes como participantes para llevar la información a sus comunidades, a sus habitantes? Me toca decir algo muy importante. Ahora lo que sigue ya con la etapa de conocimiento, digamos que un poco más clara, sabiendo a qué estamos expuestos, ¿cierto? Identificamos ya los riesgos, pues ahora lo importante es organizarse al interior de las comunidades. Entonces aquí habían representantes de diferentes sectores de Zipaquirá. Entonces la idea es que a través de cada uno ser miembro multiplicado interior de una Junta de Acción Comunal o de una organización comunitaria de nuestro sector y empezar a montar los planes, planes de atención. Puede que no pase nada, pero como aquí no hay nada escrito, pues es probable que suceda un evento y pues la idea es que nosotros como comunidad estemos preparados ante esa situación. ¿Y aquelín? ¿Cuál es el mensaje para la comunidad y también para los habitantes para que estén más pendientes de estos temas que muchas veces no los vemos importantes y que en la actualidad pues están previstos y pueden pasar y suceder en cualquier momento? Mire, hay que participar, hay que enterarse. La gente no sabe, por ejemplo, estamos ya en un 70% de probabilidad de ocurrencia de niña, lo que implica, ustedes han visto todos estos días ha llovido, está haciendo frío, va a seguir lloviendo y si se consolida la niña vamos a tener unos efectos negativos o adversos en Zipaquirá porque nosotros somos bien susceptibles al tema de inundaciones a finales de este año, principios del año entrante. Bueno, el caso es que hay que, uno, capacitarse, saber qué hacer y no desaprovechar este tipo de espacios. Es un esfuerzo que hace la Administración Municipal para que la gente conozca, se capacite, se forme y pueda tomar acciones en dadas y las circunstancias. Jacqueline, muchísimas gracias por participar en nuestro programa como Activa. Gracias a ustedes por el espacio y también por dejarme charlar. Lo que vemos aquí básicamente son las vías de acceso en caso de siniestro, básicamente a nosotros nos correspondió el tema de incendio forestal. Esto que ustedes ven acá es el sector de Barandillas, aquí como se pueden dar cuenta está ubicado AVE Colombiana y ese es el acceso que nos da, que nos bota a la carretera de la fuente. Como aquí tenemos a AVE Colombiana, se supone que este lugar que está acá reflejado es la carrera cuarta del barrio de Barandillas. Entonces, estas serían las casas que se encuentran alternadas. Este sería el ACV que se eligió para el plan de evacuación y este sería el PMU. En este caso, lo que encontramos acá es el polideportivo que hay en Barandillas y como se pueden dar cuenta, acá se encuentra ubicada la estación. ¿Qué hicimos nosotros? Reflejar las rutas porque son esenciales para un momento de evacuación o para que ingrese la ayuda de los diferentes municipios. Por Tocancipá nos ayudarían a nosotros, pues obviamente quienes estén allá, si hay brigadas, si hay bomberos, si hay defensa civil. Obviamente nosotros tenemos nuestra defensa civil, pero en el caso de un siniestro, pues obviamente necesitamos que otras entidades vengan a ayudarnos. Ellos entrarían por el lado de la fuente y accederían directamente a los lugares donde se encuentra el desastre natural. Por el lado de Nemocom, pues por ellos vendría solamente la institución como tal o vendrían las personas que están en la brigada de Peldar, que son una brigada que tiene compromiso social y obviamente ellos van a todos los lugares donde puedan acceder. También tenemos a la empresa de Hortifresco, que ellos también son unas personas, también tienen conformada su brigada y también están dispuestos y tienen compromiso social. En esta parte de acá se encuentra ubicado la zona de la vidriería de Barandillas. Esto que encontramos acá es pues la vía San Miguel, que también es una ruta de evacuación que tenemos en caso de que tengamos que dirigirnos hacia la vía de Nemocom. Como se pueden dar cuenta, aquí está la vía de Ubaté y la vía que va para Bogotá, pero esto es donde nos arrojas al Romboi, que se encuentra situado abajo del Sena. Y esta misma ruta nos da paso a Sopó o a la vía de Tibitó, que por ahí sería el lugar por donde ingresarían las personas que vinieran de Sopó. Después de la calle Cuarta se encuentra una destapada. Esta destapada es una vía muy importante, aunque no es reconocida, esa vía es importante porque si vienen personas de Sopó, si vienen brigadas o si vienen ambulanzas o si viene grupo de emergencia de Sopó, ellos ingresarían directamente por este lugar acá. Básicamente, pues eso fue lo que se quiso planear, las vías de acceso y de evacuación en caso de emergencia. Hace cinco semanas aproximadamente se ha venido dictando el curso en gestión de riesgos para el conocimiento y reducción ante desastres naturales. Háblenos un poco sobre el objetivo que ustedes como defensa civil tenían para poder llevar este proceso. Bueno, este es un curso que se vino adelantando con la Dirección de Ambiente y Espacio Público de la Alcaldía de Zipaquirá. El curso básicamente constaba de cinco sesiones, cinco jornadas de trabajo que estaban proyectadas desde las 8 de la mañana a 12 del día. Se trabajaron temas muy importantes desde la gestión de riesgos estableciendo, como lo mencionas, en conocimiento y reducción de riesgo. Tenemos dentro estas jornadas que vimos, tratamos la ley 1523, como le damos el alma mater para nosotros en tema de gestión de riesgo. Hablamos un poquito el tema de administración de la emergencia, Sistema Comando de Incidentes, por qué se tienen que organizar, por qué tienen que responder ante la emergencia. Y reconocimos cuatro amenazas muy fuertes que puede llegar a tener Zipaquirá. Dentro de esas reconociendo sismos, inundaciones, incendios forestales y deslizamientos, movimientos en masa. Dentro de esos que buscamos con la comunidad, que ellos reconocieran si sí se pueden presentar o no se pueden presentar. ¿Por qué trabajamos conocimiento? Porque es que siempre nos relacionamos solo a atender la emergencia. Pero nosotros tenemos una estructura que nos relaciona a la 1523, estableciendo los consejos de gestión de riesgo municipales. Pero también tiene unos muy importantes que son los comités de conocimiento. Entonces traímos la población, la población que se convocó fue más o menos 40 personas. De esta población llegaron 35 y estamos cerrando hoy día con la certificación de 34 personas que se gradúan exitosamente. Se trabajaron, esos temas que se mencionó, se les manejaba un cronograma, se agendaban a principio de semana con ciertos temas. Es decir, para semana a semana teníamos proyectado incendios forestales e inundaciones, se les enviaba un cronograma, una base fuerte, damos un archivo donde están relacionadas las amenazas que ocurrían en Zipaquirá y a nivel nacional. Luego veníamos, tratábamos un tema teórico y realizamos unos ejercicios prácticos. Más que, digamos, que parase acá, digamos, el instructor, que fuera hable y hable, lo que queríamos era que la comunidad entrara a participar y que en sus barrios o en su vera o en su comuna corregimiento, qué afectaciones pudieran llegar a encontrar. Bueno, ¿cuál es la importancia que ustedes encuentran de poder transmitir estos conocimientos tan importantes a la población y que ellos sean esas semillas para que transmitan la información en sus comunidades? Bueno, la importancia de esto es que nosotros nos encontramos, si hablamos por sismos, nosotros estamos asentados dentro de placas tectónicas, de Sudamérica, Caribe, los cocos. Entonces, esas placas como tal permanecen en constante movimiento. Nosotros somos un planeta muy, muy, muy joven. Entonces, si hablamos de sismos como tal, los sismos se pueden presentar fácilmente. Entonces, ve la importancia porque el tema es una sismoresistencia. ¿Por qué ver el material de la construcción que yo tengo en mi casa? ¿Por qué ver, digamos, la mesa de mi casa, el escritorio, mi armario, si está ajustado o no está ajustado? Porque la idea es que no sea solo el tema de la atención. Entonces, se presentó un sismo y salgo corriendo para los grupos de socorro, sino que desde mi casa, desde mi comunidad, yo estoy preparado. Que genere un tema de cultura, en el que la gente entienda que estamos en un riesgo, pero es algo que se puede empezar a manejar. Que hay amenazas, hay vulnerabilidad, pero nosotros como comunidad tenemos que bajarle a la vulnerabilidad y empezarnos a relacionar con nuestra naturaleza. Que todos los procesos que se presentan en andaciones, aguaceros torrenciales, que salimos del fenómeno del niño, entramos al fenómeno de la niña, son fenómenos, digamos, son naturales, que son entre comillas normales, que se afectan por ciertos, digamos, cambios que ya hemos venido evidenciando dentro de la dirección, pero que la comunidad emprenda cómo correlacionar con ellos. Y que conozca los grupos de socorro, porque es que relacionamos mucho el tema de la defensa civil, corroja, bomberos y está en el municipio. Pero si la gente se le pregunta cuáles son los números, cuáles son los directivos, quién está ahí, no los conoce. Entonces que todos empezamos a hacer una amistad y todos respondamos juntos en el de conocimiento, reducción y manejo del desastre. Bueno, Javier, enfocados un poco más en el curso, ¿cómo vio la participación de los habitantes y la continuidad de ellos para finalizar este curso? Entonces, digamos, ellos se dieron muy activos, entonces, digamos, dentro de sus comunidades teníamos como muchas aquejaciones, en el sentido que sí me ha pasado, sí me ha inundado, sí he tenido deslizamientos, los sismos sí los he sentido. Entonces tenían una gran, digamos, como tenían mucho apetito de información, por decirlo de esta manera, querían aprender bastante, y esa información relacionada a su barrio. ¿Qué nos traen? De que han tenido muchísima información de que encuentran folletos, encuentran guías, pero que no la encuentran aplicadas. Entonces, cuando empezamos a trabajar todo el tema, como se generó un teórico, práctico, la gente vio que sí lo podían aplicar en sus casas y empezó, digamos, a surtir como toda esa importancia, digamos, si hablamos de un 100%, aproximadamente el 98% se graduó. Entonces, para nosotros fue beneficioso y también se siente, digamos, bien el reconocimiento entre la Dirección de Ambiente, Defensa Civil y la Dirección de Gestión de Riesgo del Municipio, que todas las personas acogen eso acá y lo llevan a sus casas. Es un compromiso también que adquirimos entregarles la información a ellos para que este curso que tienen, esa experiencia que tengan, no se pierda, sino que siga alimentando todo ese proceso de Plan de Gestión de Riesgo Municipal para todos atender adecuadamente en una situación de emergencia. Bueno, Javier, para finalizar, ¿tenemos programados algún otro curso o alguna otra capacitación pronto? Si sí, ¿cuál es el proceso para que la gente se pueda vincular a esta? Bueno, dentro, digamos, tenemos una serie de capacitaciones que se van a estar dirigiendo más, digamos, al tema de la comunidad, que van a ser afectaciones por las inundaciones, efectos negativos que pueden llegar a tener inundaciones, ya que estamos hablando que está acentuando el fenómeno de la niña para el segundo semestre de 2016. También estamos realizando unos talleres de incendios forestales. Esos talleres de incendios forestales se van a estar, digamos, relacionando y lo pueden canalizar por la Dirección de Ambiente y Espacio Público, ya sea, digamos, en la página. Ahí nos escriben o le escriben directamente a la dirección para generar los grupos. Les diré que si quieren, digamos, capacitar a estas personas porque siempre hablamos en el tema de conocimiento y tratando en la prevención. Si fortalecemos el suelo, entonces no vamos a tener muchas afectaciones por las inundaciones, pero entonces es un proceso cíclico que se tiene que estar acompañando. Y además vamos a generar los comités de conocimiento, principalmente con las comunas y corregimientos. Y finalmente vamos a tener, digamos, unas reuniones con la Junta de Acción Comunal, que están proyectados también, que están adelantando con la policía los días martes. Entonces con ellos tenemos una reunión donde se está fortaleciendo y las días cobre a estas personas de las juntas de los corregimientos, sacar unos líderes que establezcan el comité de conocimiento y apoyarnos con el curso que se está, digamos, grabando hoy exitosamente en conocimiento, reducción y gestión del riesgo. Con un balance positivo sobre esta jornada y con 34 certificaciones de los participantes en este curso, es como llegamos al final de nuestra emisión. Recuerde que puede vernos todos los miércoles después del noticiero a Precoz Noticias. Nos vemos la próxima semana en un barrio o vereda de nuestro municipio de Zipaquirá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!